El Sporting Cristal que se viene de mañana, ¿cómo lo ves el partido en el encuentro? Bueno, la verdad es que es un partido difícil, el Sporting Cristal viene haciendo las cosas bien en ambos torneos, sabemos que es un partido complicado, pero venimos trabajando bien para poder hacer un buen partido. No, la verdad es que bien, es un segundo de siglo acá, algunos ya conocemos cómo trabaja y sabemos que a él le gusta la intensidad y eso esperamos plasmar el día de mañana. Sí, sin duda es importante terminar para nosotros, terminar bien estas dos fechas para quedar lo más arriba posible y afrontar lo que sería el segundo torneo. No, bueno, todos sabemos lo que significa Cristal, la categoría de jugadores y la característica que tiene. Va a ser un partido largo y nada, esperemos a ganar los tres puntos. Bueno, es muy temprano, creo que el objetivo es a final de año, venimos bien y nada, obviamente aspiramos a más. Es difícil el partido, que sabemos que hay que estar con la concentración al 100, que no podemos en un minuto perder la concentración porque ellos aprovechan. Vienen en un buen momento, así que bueno, esperemos hacer un gran partido. Tenemos referenciado a todos, sabemos que son un plantel importante, que vienen peleando dos torneos y que lo hace de la mejor manera, así que creo que el colectivo de Cristal es muy difícil y justo sus individualidades también están pasando por un buen momento, así que hay que tener mucho cuidado con todos. ¿Todo bien? Estamos bien contentos, en realidad el grupo está muy comprometido para el partido de mañana, estamos concentrados, los siento más unidos. Y así que estamos muy contentos para el partido para enfrentar Cristal. Si hay notación contra Cristal, ¿lo celebras, no lo celebras? No, como lo dije a los compañeros, no lo celebro, pero la verdad estoy muy entusiasmado de que ya no se fue a traer los tres puntos a Cusco, en el personal también, por el bien del club y para que siga manteniéndose arriba. Y la última, ¿cómo tomó la guía de a Meli y al equipo? ¿Importante? Sí, muy bien, el profe ya varios de acá lo conocíamos, cómo trabaja, cómo es como persona, así que creo que nos va a ayudar mucho, creo, nos va a ayudar bastante, así que bueno, estamos muy felices.